Un buen remate podemos decir para la situación que estábamos pasando, recién lo charlábamos con Edgardo. Hoy llamó la atención uno que concurre asiduamente a estos remates, ver caras que frecuentemente no están, a veces están en alguno de los remates, pero me parece la clave fue el acompañamiento, ¿no? Sí, no, ninguna duda. Si uno empieza a atar los elabones de este remate, la cadena, habría que empezar con la difusión que se le dio en los medios, que sirvió de mucho. Yo creo que lo dijeron ustedes, que no había antecedentes de un remate por fuego, y bueno, yo creo que la convocatoria fue grande. Uno no quiere olvidarse de muchos que tendrían que agradecer para hacer posible este remate, pero yo como lo destaqué, antes de empezar a rematar, fue fundamental la colaboración del SENASA, desde el doctor Cloverdán, que es el jefe acá en el distrito, el doctor Mauricio, el doctor Arevalo, el doctor Leo Priegues, que todos se plegaron a esto, los productores, ¿cierto? Y allanaron el camino para que las haciendas puedan venir. Uno pensaba, yo fui uno de los que fui a uno de los campos que fue arrasado por el fuego, primero a ver si podíamos sacar algo de gordo, no había nada, y cuando uno veía todo encerrado, lo que habían podido encerrar, más lo que podían llegar a encerrar con cuatro baquianos a caballo, ahí trabajando, temperaturas de 40 grados. ¿Y cómo sacamos esto de acá? La verdad que la disposición de decir, bueno, con una autorización no más cargada, como quien dice a granel, lo que sea, y después lo trabajamos en la feria y lo vemos, la verdad que eso es muy valioso, y cabe destacar las personas de bien que son, como así también productores, amigos que se solidarizan. Acá nos han llamado gente ofreciéndonos desde bebedero hasta el tractor con el pinche, hasta pasto, lo que sea, con tal de ayudar. Así que uno lo ve, lo ve en los incendios, que yo estuve también, cómo la gente se solidariza, pero creo que todo esto también le tiene que llegar al productor para tomar conciencia y de acá en más realizar los contrafuegos y estar preparados para lo que ha venido como este año. Sí, además, por ahí, aquel que no ha estado, no toma dimensión, yo recién charlaba con un productor en la zona de Algarrobo, 600 hectáreas en 12 minutos, eso fue lo que tardó en quemarse 600 hectáreas, uno de los productores que hoy trajo hacienda aquí, por lo cual lo que vos decís, luego lo que es desolador es el panorama que queda, el paisaje que queda, ¿no? No, no, tal cual, uno tiene que verlo, como el fuego venía de un frente, querían atacarlo y se aparecía por atrás, por la rotación del viento, entonces yo creo que es tristísimo al que le tocó, porque uno quiere andar en la zona de fuego y los campos son muchas extensiones, hay campos que no se prendieron, pero realmente al que le tocó está pasando una situación complicada. Juanjo, también vimos que había mucha vaca con garantía de preñez, esto que a veces cuestan los remates, hoy salió, salió bien, a pesar de que a veces uno cuando ve apariciones allá por agosto, septiembre, es difícil un negocio para esta zona donde va a haber que aguantar tanto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, anoche algo, llovió un poquito, cambió el ánimo si se quiere, pero es una vaca, como lo he dicho en otras oportunidades, cuesta venderla, pero a medida que el año va avanzando va a costar más. Hoy la vaca está en buen estado, todavía los campos, si se quiere, hay sequía, pero no están viviendo el estrés del invierno, así que nosotros estamos muy contentos por la convocatoria que hubo, porque se cumplió con las categorías que se venía, con la cantidad de hacienda que se venía diciendo, no así con las categorías, porque nos costó mucho ilvanar el remate en cuanto a categorías, porque uno imaginate, iba al campo y decía, son tantos animales, pero no teníamos idea cuántas con cría, cuántas podían venir, así que hicimos un numerito, hoy por eso que fallaron vacas con cría, pero hubo además vacas con garantía y secas. Por último, Juanjo, esto es una continuidad, y ya estamos a la puerta del remate por internet de la firma, a la otra semana, una semanita de descanso, que no será muy descansada, digamos, y ya hay nomás el 7, creo, próxima fecha. Sí, sí, tal cual, ahora este jueves ya tenemos todo cargado en la página, o casi todo quedará un 10%, este jueves a partir de las 9.30 el remate por internet, el 36º ininterrumpido, mes a mes, algún mes hemos hecho dos, así que está todo cargado para quien quiera leerlo, ya puede hacerlo y consultarnos, y después el jueves 6 de febrero es el próximo remate, acá en la Sociedad Rural de Villa Bordeaux, como siempre, así que bueno, a mí me queda, estoy muy contento de dentro de las desgracias haber podido realizar este remate, solucionándole el problema a nuestros clientes, que nos fueron a ver en una forma realmente triste, y bueno, sobre todo agradecer a ustedes que le dieron mucha difusión a este remate, a la gente de lejos que se molestó, a colegas que le tomamos la fecha y nos dejaron hacer el remate, así que bueno, yo creo que vale la solidaridad de la gente en un caso así, y eso es lo más rescatable. Juanjo, como siempre, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.